Nuevo plan Familia Movistar. Hasta 150 gigas para compartir con hasta 5 líneas pospago por solo 14 mil colones cada una. Entre más gente, más gigas. Uy, apenas para nosotros que siempre nos quedamos sin datos. Y si metemos a alguien, podríamos llegar al plan de 150 gigas. Propóngate a Úrsula, ella solo usa WhatsApp. Pero acaba de suscribirse en Netflix. Entonces propongo a mi novia. Jamás. Ella es una influencer. No importa, las redes sociales son gratis. Nuevo plan Familia Movistar. Entre más gente, más gigas.